Estamos en una nueva entrevista de Unión Rayo con un invitado muy especial, Juan Pedro Navarro, exdirector de Fútbol Base del Rayo Vallecano y actual director de Fútbol Base del Fútbol Labrada. Muy buenas, Juan. Hola, muy buenas. Bueno, lo primero de todo, para quien no te conozca, que serán muy pocos, estuviste más de 38 años en el Rayo Vallecano, 15 de ellos, si no recuerdo mal, como director de Fútbol Base, ¿no? Pues fueron, sí, 37, 38, ya te doy la vuelta, porque como entré con niño, entré con 15 añitos, y sí, 37, 37 y medio. Bueno, bastantes años, la verdad. Para comenzar un poquito esta entrevista, es una pregunta que hacemos a todo el mundo, porque creo que es la obligatoria ahora mismo, lo primero de todo, ¿qué tal has pasado esta cuarentena? ¿Todo bien? Bueno, pues en principio bien, en principio, bueno, aquí ya sabes que el control que hay en los clubes de fútbol, ya hay 7 PCR, si no me equivoco, y 4 analíticas, una vez que me ha salido una analítica un poco regular, pero hemos insinuido hace general mal y todo, y gracias a Dios, pues, pues todo bien, porque ya te digo, el control en el fútbol es exhaustivo, y... Porque los pesos los hacen a todo el mundo, ¿no? A todo el club. Los pesos los hacen a todos los que trabajamos aquí en la presa, si cada... dos días antes de cada partido, no se hacen los testes, sí. Vale, vale. Y... Más controlados es imposible. Ya, 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 eso te iba a decir, digo, más controlados que casi nadie de la población, ¿estáis los que rodean al fútbol? Yo no me gusta meter en la política, porque me parece injusto, un poco injusto, ¿no? Que yo lleve 7 PCR y haya millones de personas que no tengan ninguno, pero, chico, yo no puedo hacer otra cosa. Totalmente. Pero me parece una injusticia, me parece una injusticia, pero es así, esto es así. Bueno, al final, si te obligan, tampoco puedes hacer nada más. Y preguntarte un poco, porque, bueno, hemos hablado con jugadores, hemos hablado con entrenadores, y los jugadores han estado haciendo los ejercicios que le pedían los jugadores físicos, los entrenadores han estado viendo, analizando rivales o formas de jugar, pero un director de cantera, o qué has hecho tú en la cuarentena para poder formarte más, o has estado mirando jugadores que querías ver de antes, ¿qué has estado haciendo? Bueno, a ver, te cuento, yo aparte de estos fútbol, estoy junto a la dirección deportiva, también del primer equipo, con lo cual tengo doble función. Y, bueno, pues como me imagino como la mayoría de gente que nos dedicamos a esto, pues todo el mundo está repasando los partidos. Yo he escrito las categorías, segunda edad, segunda edad, segunda edad, segunda edad, segunda B, tercera, todo lo que hemos podido ver o repasar, cosas que tenía vistas para volver a ver más a más futbolistas, pues es lo que nos hemos dedicado, porque en realidad no se podía hacer otra cosa. Pero sí, hombre, el confinamiento ha sido muy duro y muy aburrido, pero nos ha dado tiempo a ver muchos partidos y observar más tiempo a jugadores que los tienes en seguimiento. Aprovechado, por lo menos has aprovechado el tiempo que hay mucha gente que no lo ha hecho. Y, bueno, ya el otro día ya ha vuelto la liga, llevamos ya cuatro jornadas, si no me equivoco, de liga. Y el otro día ya vimos a Fuenlabrada, a tu Fuenlabrada, que volví a Vallecas. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo ves a este Rayo Vallecano? Bueno, yo creo que el Rayo tiene una plantilla extraordinaria. Creo que tiene, para mí, es la segunda o tercera mejor plantilla de toda la categoría. Lo que pasa es que hay cierta irregularidad y hay veces que no se termina de competir. Todo lo bien que a lo mejor se debiera, pero yo creo que al final, creo que al final hay sumamente tensión a meter en play-off, porque el potencial que tiene es mucho. Ha habido muchas muy malas suertes con lesiones, pero tiene mucho potencial. ¿Podríamos decir que es uno de los favoritos para el ascenso, por lo menos para luchar por esos play-offs? Sí, porque además creo que viene de menos a más. Creo que viene de menos a más y cuando en el fútbol, ir de menos a más es siempre una ventaja. Es verdad que, como te he dicho antes, se les han escapado puntos ahí, se les han escapado puntos que prácticamente no tenían en la saca. Y bueno, pues todo eso al final se paga un poquito, pero aún así, con toda la irregularidad, pues están ahí a puntos del play-off. Y yo los veo muy fuertes. El otro día, contra nosotros, bueno, pues el partido, la verdad es que yo creo que con la acción de Pablito, ahí el plan es un poco absurdo, pues se rompió más. Pero yo lo vi también, pues lo vi muy igualado el partido. Pero al rayo se le ve que se va a ser un claro candidato. Oye, si me equivoco, creo que era tu primera vuelta, Vallecas, desde que te fustes. ¿Cómo fue esa sensación de volver a la que ha sido tu casa durante tantos años? Bueno, pues imagínate, después de pasar allí tantos años en esa casa, pues fue una sensación. Como te diría yo, agradezco usted, porque te ven muchos recuerdos en la cabeza. Lo que pasa es que el fútbol a la sesión público me parece tan triste y tan drama que, bueno, te hace sentir muy incómodo, ¿no? Yo habré visto 200 partidos o 300 bien equipos y ver la afición de Vallecas es una maravilla. Y no poder tenerla allí, pues es un golpe duro para la salsa del fútbol, que son los afectados. Justo te iba a preguntar sobre eso, para enganchar ya. ¿Qué te pareció el jugar sin público? Y sobre todo, ¿tú eras uno de los que estaba conforme con esta vuelta al fútbol sin público? ¿O preferías el parar y volver a jugar ya el año que viene? Vamos a ver, esto es un... Al final, es verdad que se mueven sentimientos, se mueven corazones, se mueven las aficiones. Pero al final esto es un negocio, no podemos dar la espalda a la realidad. Y al final tenía que acabar la liga sí o sí, porque es más justo. Es más justo, aunque sean estas condiciones que no son buenas, es más justo que se termine la liga. Pues sí, la verdad que hay mucha gente que lo está criticando, pero hay que entender esa situación también, de que al final esto es un negocio. Y bueno, aunque sea así, aunque nos tengamos que molestar los aficionados del fútbol, pero bueno, nos tocará verlo desde la tele. Cambiando un poquito ya de tema, bueno, has estado mucho en la dirección deportiva del Vallecano, sabes cómo se trabaja en el club. No sé si estarás al tanto, pero bueno, ahora mismo, a día de hoy, según lo que ha comentado Paco Gémez en rueda de prensa, tiene una relación nula con el presidente, no hay casi relación. ¿Esto suele ser algo normal, algo habitual? ¿O tú no lo has vivido nunca el que el presidente no tenga casi relación con su entrenador? No, hombre, yo ya no fui hace dos semanas y media. Yo cuando estuve allí, con los años de la mayoría de los que he convivido, pues lógicamente he entrenado en el presidente de la relación. Siempre ha sido fluida. Ahora hablo desde el conocimiento y de lo que dicen en rueda de prensa, no te puedo decir, pero vamos, creo que ambas partes deben ir de la misma mano y no pueden estar uno para el lado y uno para el otro. Creo que lo mejor para un club es la unidad y estar juntos en lo bueno y en lo malo, que eso es lo mejor, saber estar en lo malo. Y creo que es una situación, pues hombre, si es así, no es agradable, no es agradable. Tiene que ser una cosa que deben corregir. Y además tú que has estado tanto en, lo que te digo, que has estado en esta dirección deportiva, también hubo un enfrentamiento verbal, un choque, digamos, entre Paco Gémez y Coveño, fruto también de la tensión del momento. Esto sí que es más normal, aunque sea que lo hayan grabado en las cámaras y que por eso ha salido a la luz, pero esto sí que puede ocurrir más en privado, ¿no? Sí, hombre, dentro del fútbol siempre hay algunas tensiones, algunos roces y eso alguna vez puede ocurrir. Y cuando los negros están a flor de piel y viene una eterna como esta y hay cosas que no se solucionan a lo mejor en su momento, pues pueden llegar a ocurrir cosas como estas, ¿no? Que son, yo creo que al final, yo creo que pasarán la mitad de las posesiones, siempre hay roces y enfrentamientos, ¿no? Pero suelen durar bien poco y enseguida vuelves a la normalidad. Pero es cierto que a lo mejor el tema, por lo que ocurrió, pues se tenía que haber solucionado y que los jugadores estuvieran tranquilos, los técnicos también y otros también. Es una situación que a lo mejor no tenía que haberse llegado a dar, pero bueno, son cosas que, aunque parezca mentira, en el público existen. Sí, 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 esperemos que por lo menos se pueda arreglar todo cuanto antes. Y oye, ya de lo que veníamos aquí a hablar y por lo que queríamos hablar contigo, este sábado se cumplen cinco años del doblete del juvenil A. Y antes de empezar a hablar sobre eso, te quería preguntar, porque tú has estado muchos años trabajando en la cantera, ¿cómo ves la cantera ahora? Porque sí que se habla que un poco desde tu salida la cantera como que se ha dejado llevar, como que ya no es el mismo nivel que había antes. Hombre, no, no, a ver, yo no puedo en eso opinar, sí parece ser cierto, hombre, que a cualquier casualidad, pues posiblemente sea casualidad, pero es verdad que desde que salí del club, pues realmente los jugadores que siguen despuntando, no destacaban, estaban allí, y en mi época no parece que venga, no parece que haya sabía nueva y que pueda aportar cosas a corto plazo para el primer equipo, pero bueno, oye, las camadas y todo esto, y pues unos años te sale bien, otros años te sale peor, pero es verdad que ya son dos años, y digo tres, y bueno, no parece que haya mejorado, la verdad. Y ahora como director deportivo de fútbol base de la cantera del Fuenlabrada, ahora eres un competidor más para encontrar esas jóvenes promesas del Rayo Vallecano, entonces, ahora lo ves más difícil que antes, ahora con el Fuenlabrada ves más complicaciones en conseguir que los jugadores jóvenes vayan a tu club. Hombre, yo cuando llegué me encontré una cantera, me encontré una cantera, pues no muy fuerte, las cosas como son, es verdad que el Fuenlabrada está trabajando muy duro en intentar tener unas instalaciones acordes a un club de segunda edición, y si está en esa pelea, el presidente no nos deja de hacer gestiones y de moverse, porque aquí hay una gran, aquí quieren crecer muy rápido, y se va, vamos más lento de lo que a mí me gustaría, pero creo que poco a poco se van viendo los resultados, y el Fuenlabrada creo que en un breve espacio de tiempo va a ser un equipo creo importante. Sí, la verdad que por lo menos está creciendo, ¿eh? Porque es verdad que aquí hay una ilusión sin límite por crecer, por mejorar, por ser mejor un club cada día, y en el fútbol base al final, yo añoro mucho la geoportiva, tener cinco o seis campos propios en los que tú puedas desarrollar una metodología, un trabajo y todo esto es fundamental. Nosotros al final estamos en instalaciones municipales, y es mucho más complicado. Esto me recuerda a tiempos pasados, que yo también, digamos, lo vivía allí en el rayo, en campos alquilados, en campos municipales, y es que es muy complicado. Las ciudades deportivas son fundamentales, son fundamentales. Las ciudades deportivas son tener instalaciones propias en las que tú puedas desarrollar tu trabajo. Pero en eso estamos, y ya te digo que el presidente está luchando como León para conseguirlo, y la verdad que hay proyectos en marcha muy bonitos, y esperemos que se haga todo bien. La verdad que yo creo que personalmente, en el Fuenlabrada, se están haciendo las cosas muy bien en estos últimos años. Ya no sé en cantera, pero por lo menos en primer equipo, en primer equipo sí que se están haciendo las cosas muy bien. Y lo que veníamos hablando, sobre todo, de los cinco años, de este doblete del juvenil, del rayo Vallecano, ¿cómo lo recuerdas? Porque me imagino que fue un momento muy emotivo. Pues hombre, pues hombre, lo recuerdo con un cariño tremendo, con un sentimiento especial, porque aquel año con el cuerpo técnico, a mí me gusta que los técnicos sean partícipes de las composiciones, de las plantillas, no me gusta ser un Hitler, y diga, estos son los 22 jugadores que yo marco. Entonces, un trabajo, fue un trabajo que hicimos ahí con el cuerpo técnico, con Diego Metino a la cabeza, y estuvimos buscando y rebuscando, y la verdad es que teníamos buenos mimbres, trabajamos mucho para conseguir hacer ese equipo, y la ilusión que había era desbordante. La verdad que fueron unos años muy bonitos, y en los que yo creo que la Cantada de la Red estuvo a la altura máxima del fútbol español, y conseguimos crear un equipo espectacular, como se ha demostrado con el paso del tiempo. Siendo sincero, Juan Pedro, ¿veías al equipo con esa posibilidad de ganar esos títulos, veías al equipo con esa fuerza, antes en la temporada? Al principio, tú sabes que has hecho bien las cosas, pero es como todo, tú muchas veces, creo que me estás planeando durante muchos, muchos años plantillas, pues bueno, hay años que dices, joder, vaya plantilla que he creado, pero luego, el juego del campo de fútbol te pone en tu sitio, ¿no? Esa plantilla, sí pensábamos que era una cosa un poco especial, ¿no? Porque veamos calidad en todas las partes del campo, veamos jugadores muy, muy comprometidos, y sobre todo jugadores con mucho talento, y digo, bueno, posibilidades hay, sabemos que aquí competir con Madri Atleti es como, no sé, es una diferencia brutal la que hay en medios, hay presupuestos, en todo, pero sí es verdad que teníamos un feeling especial con esa plantilla, y con el entrenador que trabajó muy bien, la verdad, y salió, salió un año espectacular. Una plantilla de la que, tristemente, solo queda Johnny en el primer equipo del Rayo, ves como jugadores como Clavería en el Fuenlabrada, como Fran Beltrán en el Celta o aquí M en el Barça, que han salido del Rayo, sé que es muy difícil llegar, que no todos llegan al primer equipo del Rayo, pero ¿qué ha podido pasar para que de una generación tan buena solo quede un jugador? Si no recuerdo mal y la memoria me falló, también estaba Quique Pérez, estaba Fertiel, estaba Franchu, ojo, es que había una plantilla que hay 108 nombres que están ya en el fútbol personal, y bueno, un jugador de esa plantilla se ha dado 5 millones, como perdiste el Copenhague, o sea, que no son bromas, sino trajimos los pueblecitos de Mallorca, que no lo conocían ni San Dios, y bueno, pues mira, el Carabozas se ha aprovechado de decirte bien y la ha venido por 5 millones de euros, o sea, era una plantilla, ya te digo, con mucha calidad y al mismo tiempo unaba un espíritu de sacrificio y unas ganas enormes de abrirse camino en el fútbol, y la verdad que fue un año maravilloso, un año maravilloso. Pero, ¿qué puede pasar? Porque ya no solo de esta generación, porque luego ves a otros jugadores como Luis Milla o como Campillo, jugadores que siguen jugando al fútbol profesional y que han salido de la cantera del Rayo, ¿qué pasa? ¿Por qué el Rayo, teniendo tan buena cantera, luego saca tan pocos jugadores para su equipo y sí que nutre a otros clubes? ¿También en un año la verdad para mí hay dos cosas importantes. Yo creo que muchas veces, yo por ejemplo, esto lo he hablado con Luisito Milla, Luisito Milla le fiché para el Rayo, pero era muy jovencito, tenía 19 años, no estaba hecho físicamente, era muy delgadito, era muy poco, no estaba todavía trabajado a nivel de fuerza y potencia. y es verdad que muchas veces los Rayo, ya que juegan 19 o 20 años y a veces es complicado, porque como yo digo, los jugadores hay que dejarlos en una vista y que vayan creciendo, que vayan creciendo, que vayan calentando hasta que terminan de desputar. Se unen dos problemas, a lo mejor en aquel momento, jugadores con mucho talento, que había en la cantera, pues se ve que a lo mejor estaban un poco tapados por lo del primer equipo y siempre falta ese pasito de valentía de decir, joder, ¿por qué no los voy a poner en cuello? Si son buenos. Eso es a veces lo que les pasa a los clubes. El Rayo es un club, en realidad es un club poderoso y no es fácil también tampoco abrirse paso a primer equipo, pero es verdad que si lo miras con el paso del equipo se ha perdido mucho talento, las cosas como son. Ha habido jugadores ahí que se han perdido talento y yo, joder, ahí está el caso de Jaime Matas y eso es inexplicable, ¿no? Que me fijamos el precedente para la deuda para la selección española, la coña. Creo que hay jugadores que se debe de haber tenido un poquito más de paciencia y tranquilidad y de vez en cuando y poco a poco metiéndoles, pero lo cierto es que hay dos partes. Una que tiene mucha prisa, que son la parte de los repos de los jugadores y otra de los clubes no terminan de verlos y no dan ese paso de decir, venga, voy a ponerle ya y me la voy a jugar. Es un problema un poco, bueno, que viene de largo, pero sí es verdad que yo creo que se ha desaprovechado mucho talento las cosas como son. Y esa falta de paciencia también la pueden tener los aficionados porque no sé si estás al tanto de, bueno, esta última semana, sobre todo tras el partido del Deportivo de la Coluña de este último sábado, Martín, uno de los canteranos del Rayo Vallecano central, está siendo muy criticado porque se habla de que ha dejado perder al Rayo muchos puntos con sus errores. ¿Tú ves, Normalia, estas críticas? ¿Crees que en el Rayo Vallecano se centra mucho más la mirada en los canteranos? Hombre, pues es posible que igual que le dan mucho cariño cuando salen, luego son muy duros en las críticas cuando los chavales fallan, ¿no? Entonces, pues me parece injusto. Yo ese chaval le conozco. Yo, sinceramente, a pesar de todos los errores que he cometido, sigo creyendo en él. Creo que es un jugador, creo que puede ser un central fantástico. El problema, el chico está absolutamente bloqueado y ahora mismo el pobre, pues creo que no es el momento de que pueda seguir jugando con la seguridad porque el chico está mal, el chico debe estar pasando un año ropa suyo, me pongo en su perejo. En el otro día había detalles que eran balones frontales, que esos son suyos todos y no podía con ellos. Y eso es porque el chavales está bloqueado porque además yo creo que varios de los penaltis que lo han pitado han sido muy injustos bajo mi punto de vista y bueno, pues claro, todo eso hace que el chico tenga la cabeza ahora mismo muy jodida, esté de la cabeza muy mal y eso lo hace que no tenga un rendimiento óptimo. Pero yo te digo una cosa, sigo pensando que ese chaval va a ser un central de categoría y sin dar tiempo. Es verdad que ha pasado un filato de errores que bueno, en un club con tanta presión como en el rayo pues es duro de asimilar. Pero si se le sigue manejando bien el tema ese chaval a muchos de los que ahora le ponen en verde pues seguramente terminarán callándose y viendo que era un acento de este jugador. Y justo ahí está la clave en cómo hay que tratarle para que vuelva a entrar porque yo, por ejemplo, he estado muchos partidos viendo a Martín en la ciudad deportiva y sé de su enorme calidad. Creo que es uno de los jugadores de los mejores jugadores que ha habido en la cantera en los últimos años. Tú también acabas de decir de que es un gran jugador pero ¿qué tiene que hacer el rayo para que ese jugador salga de ese bloqueo psicológico que tiene? Porque ni aun sacándole poco cuando Paco le ha dado confianza ha seguido fallando. ¿Qué puede pasar o qué hay que hacer? Ahora mismo yo creo que Chico ahora mismo Chico no puede ser bajo mi humilde opinión. Chico ahora mismo hay que dejarle un poco que se quiten los problemas de la cabeza que pueda tener. Yo sé que lo van a ayudar mucho allí desde el rayo el cuerpo técnico y hay que ahora ya nos están jugando las habichuelas y hombre la responsabilidad debe recaer en centrales con un nivel quiero decir con más experiencia ahora mismo porque el Chico le puede ocurrir cualquier desgracia y le va a matar. Entonces las riendas ahí las deben de llevar los jugadores más experimentados más que nada porque al final solo me parece que queda siete partidos y ya no hay margen de error ya no hay margen de ya no hay vuelta atrás todo lo que falle posiblemente sea un paso irremediable entonces pues hay que dejarle descansar y cuando se le decidite de verdad volverla a recuperar porque se le va a volver a recuperar y cuando todo esté más tranquilo pues volverá a ser volverá a ser el Martín que yo creo que todos sabemos que es y con tranquilidad el chaval yo mismo yo creo que él mismo sabe que ahora mismo no puede jugar porque le ocurre todo es como una película de miedo le ocurre toda la cosa es muy mala suerte en muchos de los aspectos porque otorgar la mano contra el deportivo es mala suerte claramente es que yo creo que no hay mano es que creo que no hay mano pero bueno sin entrar en que no hay mano pero ya que la pita es mala suerte Juan Pedro perdona nada nada y bueno ya para acabar Juan Pedro lo primero agradecerte esta entrevista que la verdad que nos ha servido mucho para recordar sobre todo también esos grandes momentos que vivimos con el Juvenidad del Rayo yo te quería dejar aquí si te apetece si quieres para enviar un mensaje a la afición del Rayo que tanto cariño te ha demostrado siempre pues nada si quieres agradecerles ese cariño o si quieres mandar ánimos en estos momentos aquí tienes ahora para hacerlo pues hombre yo como rayista que soy y por supuesto me debo afuera pero como rayista que soy de cuna pues al Rayo le deseo la mejor toda la suerte del mundo la verdad porque al final pues es un club pues me pasa la mayor parte de mi vida y me gustaría y me gustaría que consiguiera los objetivos y a la afición no le puedes decir nada la afición del Rayo es una cosa es espectacular siempre se han dejado el alma animando y a la que ya no se le puede pues nada más que agradecerle siempre agradecerle yo siempre veo a la gente del Rayo y la veo para mí es un espectáculo ir al campo del Rayo y y ver como animan esas personas a a a su club a su club de barrio a a lo que sienten a la pasión que sienten por por su rayito porque al final no no dejamos más no deja de ser más con equipo de barrio pero con pero con mucha humildad y con mucha fuerza o sea que a la afición chapó y que el Rayo tenga mucha suerte la verdad pues Juan Pedro muchas gracias ese mensaje que llegará seguro y que gustará mucho a la afición del Rayo Baicano agradecerte de parte todo Unión Rayo esta entrevista y agradecerte de parte de todo el rayismo todo lo que has hecho por el Rayo Baicano que en parte muchos de los éxitos que se han conseguido ha sido gracias a ti pues muchas gracias muchas gracias pues muchas gracias por todo Juan un abrazo un abrazo un abrazo